Visionary Como un loco, obsesionado Miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo No imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo es tu y yo Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Oh 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 El sexo es distinto Si mañana te pierdo Vuelvo y te conquisto Dame la mano Que estás más segura Que nació para mí Me jura y me perjura Somos tierra y agua Las nubes del cielo Bebé lo te amo Sobran lo que quiero De mi felicidad Tú tienes la llave Eres más mía que tuya Y tú no lo sabes Porque yo soy tuya Pero tú tú eres para mí Y yo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuya Pero tú tú eres para mí Y yo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Oh Andy Clay Dos Sean Torres Oh Disfrutemos el momento Sé que tú quieres Lo mismo que yo No ser el amor Perderle el control Quedar sin aliento Y que nos lleve el viento Hasta un lugar Donde estemos los dos Fuera de este mundo Por un segundo Solo tú y yo Oh